¿Cuál es el recurso de la ampliación? ...y banquetas de la calle César, entre calle Auditores y Línea de las Torres, con arreglo calle con bacheo y sello material, entre la calle Río Bravo, entre calle privada sin nombre. ...que nos acompañan para dar inicio a la sesión. Con su permiso, presidente. Buenos días a todos. Ciudadano regidor Sergio Villarreal Martínez, Ciudadano regidor Gustavo Rico, Ciudadano presidente, como lo establecen los artículos 44 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y CEP. ...y solicito levanten la mano quienes estén en favor del secretario de cuenta de la votación. ...24 votos a favor, por lo tanto fue aprobado por unanimidad. ...remite la solicitud presentada por la Secretaría de Obras Públicas, donde requiere se someta a la aprobación del cabildo, el paquete de 22 horas denominado Programa Regional 2013, con un recurso de ejercerse en el municipio de Reynosa de 30 millones de pesos, mismo que es otorgado por el Fondo Regional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hago en su conocimiento que la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas hemos revisado los lineamientos para la aplicación de este recurso y estamos en condiciones para poder ejercerlo. La propuesta es de hacer modificación al Programa Regional 2013, con este recurso que tuvimos a fin de año, entonces se propone la pavimentación y mejora de algunas calles, 22 en total. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!